Por las noches antiguas y la música lejana Deja que el dolor reviente, vente Dame lo que nunca y para siempre fuerte Como siempre tan rebelde, entiende Traté de ser persona antes que gente Un saludo a los ausentes, hacen que hoy aprecie los presentes Me encuentro así me pierdo, 18 años Buscando esa frase que no encuentro Huye de la bulla, que el silencio aúlla Poeta nota dueña de la luna, es tanto mía como tuya La ciudad se cae, pero nadie se distrae De la rutina que estrangula la capa superflua de su mente Mi letra un accidente del presente Siente como cae mi mente gota a gota Y para que me recuerde este regalo Una roca, una roca Trego fonema a tu antena, pantallas y plantas Un sabio de Atena, atenta a este guerrero de Esparta Busco la paz y tu la basta, va con armas Hacernos plata, el diablo mueve sus caderas Las cegueras que se agrandan, la libertad se gasta Ellos la compran y atas, tratan de venderla pa' después poner demanda El amor se aplasta, a veces se subasta Veo mucho humano y como humanidad por estas gastas Cito algunos testimonios, respeto se flama Al que piensa el teta igual a esta barata de Kafka Sabios faltan, genios sobran haciendo armas No existe el karma y se existe cuando se levanta La rutina nos manda, la violencia nos encanta Soy un mazo, quita por tus labios que me hacen falta La muerte nos persigue La vida nos deprime El amor se va y en una quema se guarda Mi mirada en tu mirada se extingue Año cavando un hoyo para acabar enterrado Quitándome las alas para poder volar Buscándonos las manos en bolsillos oxidados Paseando en el pasado para poder olvidar Desde un mundo de rosas seremos las espinas Somos el alcohol que enamora tu carcanta Tarde o temprano llega lo que a veces tarda Y lo que a veces tarda es lo que calma las heridas Extraños y extrañados, extrañamos algo extraño Que interrumpa nuestras vidas Celulares, billeteras, navidades, primaveras Nada queda cuando el fuego se apodera Miro como se derrumba la torre de mis problemas Cuando abro mi ventana y veo lo que pasa afuera Pero espera que a veces desespero Tiro el dado y sale cero Mi paso al ser fue solo Y mi mayor duda lo mejor la tienen todos Después de darlo todo no doy nada Cuantas balas se disparan Cuantas máscaras máscaras Tapas mascadas por la rabia Yo jugando con la labia Y soñando con los labios de tu cara Cuando apague mi verdad es nadie Ya ves que la llave más brillante Te llevaron al desagüe Cuidado con lo que dispare O quizás mañana lo mismo el destino No te depare No quiero necesitarte ¿Por qué? Porque no puedo tenerte Soldados son soldados Solo dados en memorias Ahogados en la euforia De una furia en el cora Crítico en el cora Sin reparo en parodia Siempre te ambulante No quiero necesitarte Fantasma de lodo, plomo y arte Barcos sin destino Que olvidaron tripulantes Pergamino recorrido Sal y azúcar Viven en el mismo nido Vivo para darte abrigo Soledades de carne Años cavando un hoyo Para acabar enterrados Quitándome las alas Para poder volar Buscándonos las manos En bolsillos oxidados Paseando en el pasado Para poder olvidar De tu mundo de rosas Seremos las espinas Somos el alcohol Que enamora tu garganta Tarde o temprano Llega lo que a veces tarda Lo que a veces tarda No nos calman las heridas Extraños y extrañados Extrañamos algo extraño Que interrumpa nuestras vidas No nos calman las heridas Ya no nos calman las heridas Try mi hermano si aunque 개janta Dentro de mis leyenda Llega lo que a veces tarda Maire lo que apLilly a la financially La reintegración LaU Max Min BP Fest parkour ra pro mal Gracias.